¡Los mames! Yo también encontré otra Las dos Van a ganar ellos La gana ¡Qué bonito! Pero no te vayas a disparar Si traes este, ¿cómo se llama? Pregúntalo Yo también No, no te vayas a disparar No te vayas a disparar, tenemos gente enfrente Y esta madre suena Métete esos inhaladores Vente, sigue, me vamos por aquí Encontré la curadora chiquita Verga, wey, van a ganar, verga Y estas zonas ya pegan a ver Uy, ya puta, ya valió, verga A ver, Javi No, wey, ya valió, verga Ya valió Y no traigo arma Vamos a buscar botiquines aquí No, 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 se le fue al internet Se le fue al internet a Zara, no Venga, venga, venga A mí quédate ahí No, 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 no Dame con la grande, con la grande Bueno, lo intentamos Verga, wey, no vi la zona Estás bien pendejo Bien pendejo Ok, se anda bien mal internet Valió bien Métete adentro, métete adentro Disparame, disparame Qué agradable sujeto Si le das en la cabeza Te dan más, eh Vaya, no encuentro fallas en su lógica No, ya valió No, ya valió madre Meno, tú estás pendejo, ¿qué, hijo? ¿Qué mames? Güey, no Me dieron con la WM, güey, me dieron con la WM Espérame, espérame, espérame Podría ser el fin del hombre Esa madre como que te activa el miedo Sí Neta, como que te suelta varias emociones Dame, Javi, dame, Javi Disparame, güey Tengo miedo No, no, dispara dos, tres veces Nomás dos, tres veces Así, güey, dos, tres veces Nomás, para que no se haga Ya no, ya no tengo, güey, ya no tengo, ya no tengo Sí Sí Ya tengo, ya tengo, pásamelo, pásamelo No No No, no te puedo No 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 Qué, 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 qué ¿Qué, qué, qué, qué? Hace tiempo no pregunto cuánto vale Andamos en los deportivos pisando los pedales Toda mi escuadra anda en carros iguales Con este flow es imposible que me iguales Estamos ricos y no se minerales De la gorra al pantalón, mi estilo es el mejor Desde la avioneta saltan de pleno calor De la batalla mi manera da color Tú no estás ciego pero no ves el error Yo no estoy 22 de la cutting